La investigación se trata de ver si a través de macroinvertebrados se puede notar cómo es la calidad del agua del río San Pedro. Hemos encontrado efemerópteros, tricópteros, simúlidos, tipúlidos, aeglas. Me llamo Sofía Fuentes, de la Escuela Nueva España. ¿10,45 milímetros? ¿10,45 milímetros? Sí. Nuestro río es la fuente más grande de los lagos, con la que hartas poblaciones se han abastecido. Tiene mucho valor sentimental igual para las personas que han vivido acá. Los proyectos asociativos regionales llevan más de 26 años siendo ejecutados en todo Chile, dentro de distintas casas de estudio. Aquí, en los ríos, en los lagos y en Aysén, estamos siendo ejecutados por la Universidad Austral de Chile. Los objetivos de los proyectos asociativos regionales son promover la asociación y empoderamiento de la sociedad sobre el conocimiento, acercando el quehacer científico hacia toda la sociedad. Mi nombre es Camila Tejo Aristoy, yo soy directora del proyecto asociativo regional Explora los Ríos. Hoy día estamos trabajando con equipos de investigación escolar de toda la región que han trabajado desde abril de este año en desarrollar una pregunta de investigación. Hoy día estamos en la etapa de comunicación de la ciencia. Buscamos que los niños, niñas y jóvenes participantes puedan desarrollar competencias científicas y competencias transversales que les ayudan, uno, para sus habilidades comunicacionales, el poder trabajar con otros y también transformarlos y aportar en su formación como ciudadanos integrales. Mi nombre es Martín Duvancet, estoy en Quinto Ásico, tengo 10 años. Yo represento aquí a la escuela Proyecto de Futuro y mi proyecto trata del cáncer de vesícula biliar. Nosotros lo que estamos buscando es algo que disminuya la viabilidad de las células o que disminuya la migración. Mi nombre es Sofía Caipillán, soy del Colegio Bicentenario Crucero Oscar Daniel de la Comuna de Río Bueno. Nuestro trabajo se trata de cómo afecta el Alexander Uncatonela, normalmente conocida como marea roja paralizante, a los bivalvos mitiluchilensis y austriachilensis, choritos y ostras. Normalmente siempre se investiga lo del ser humano y elegir cómo afecta a los choritos es como interesante porque va a ayudar a la gente a saber qué es lo que consume, por decirlo así. Esta jornada de socialización es parte del programa de investigación e innovación escolar que nosotros aquí a nivel regional desarrollamos a través de dos aristas, los clubes Explora y el programa Abramos Nuestros Laboratorios. Mi nombre es Alejandra López Melo, soy profesora de ciencias naturales, trabajo en la Escuela Nueva España de acá de Los Lagos. Quedamos seleccionados en el programa Abramos Nuestros Laboratorios, en el cual estamos trabajando con tres estudiantes. Lo he comentado con nuestro asesor científico que nos ha apoyado muchísimo, con Cristóbal. El nombre de Abramos Nuestros Laboratorios porque para nosotros realmente ha significado eso, una apertura para los estudiantes, un conocimiento. Yo estoy muy satisfecha con lo que ya he podido ver que ellos han logrado y poder invitar a los demás, a los colegas, a los estudiantes a participar. Es una experiencia realmente bonita, una experiencia de mucho aprendizaje. ¡A la una, a la dos, a la tres! ¡Explora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!